Luchar por tus metas no es imposible. Ganar un dinero adicional desde casa mientras trabajas, tienes que atender un hogar donde hay niños pequeños, donde todo depende de ti. Sé que puede ser difícil, pero no es imposible. Incluso a veces nos ponemos limitante de tiempo y dinero. Y quiero decirte hoy que puedes lograr todo lo que te propongas. Si tienes el propósito claro, lo vas a lograr. Y estoy muy emocionada de compartirte estas ideas de negocio porque he estado allí. Y emprender desde casa no ha sido fácil. Trabajar y emprender es muy complicado, pero no es imposible. Y una de las herramientas que me ayudó en estos inicios fue tener una Cricut por dos razones. La primera, portabilidad. No solamente de la máquina, sino más bien de su programa de diseño. Siéndote 100% honesta, muchas veces recibía pedidos desde la oficina y con el celular, en cualquier ratito extra, ya sea en el horario de almuerzo o a mi salida y de camino a mi casa, podía hacer los diseños desde el celular y enviarlos para aprobación del cliente. Eso fue algo que de verdad me ayudó muchísimo y creo 100% que si estás emprendiendo y trabajando, una Cricut puede ser la opción porque tiene esa ventaja. Entonces, el factor tiempo ya está resuelto. Ahí te conté la forma en la que encontré la manera de hacer tiempo para iniciar mi negocio. Sin embargo, el factor dinero es otra cosa porque sé que hay muchas herramientas que son extremadamente costosas, pero tenemos diferentes opciones para escoger. Y una máquina de corte puede ser la primera opción de iniciar un negocio de personalizados o papelería creativa. Y una de las más económicas que puedes encontrar en el mercado es la Cricut Joy. Y para ayudarte un poquito con el tema del dinero, te voy a enseñar cómo lograr un descuento en Cricut. En la descripción de todos los videos de este canal de YouTube, vas a encontrar la cajita de información donde les dejo regularmente las opciones de compra. Aquí siempre está este enlace que dice Máquinas Cricut. Puedes utilizar mi código ETHNA10, lo voy a copiar, para comprar en Cricut. Cuando le damos al enlace, nos vamos a la página oficial de Cricut. Y aquí ya tenemos seleccionada una Cricut Joy. ¿Qué vas a hacer ahora? Le vas a dar a donde dice Promo Code y vas a agregar el código ETHNA10. Cuando le das a aplicar, aquí tienes un descuento extra. Una de mis máquinas de corte favoritas siempre ha sido la Cricut Joy. La original, la azulita, o sea, esta. Y si vas a emprender un negocio con poca inversión, seguramente has evaluado esta Cricut Joy. Pero quiero guiarte para que sepas todo lo que puedes hacer con ella y si debes evaluar otra opción, como la Cricut Joy Extra. Si lo que quieres es utilizar la máquina para hacer tazas, vasos, camisetas, gorras, todo esto lo puedes hacer con esta máquina Cricut. Y de entrada te digo que la única limitante que le veo a la máquina es que no puedes hacer doblados. O sea, que para el hecho de hacer cajas, estas máquinas no están recomendadas. Sin embargo, si ya las tienes y quieres experimentar con ellas, te enseño a hacerlo de una forma distinta a lo que estamos acostumbrados en Cricut. Pero no es imposible. Si quieres saber más, puedes encontrar clases disponibles en la membresía Jefa Cricut. Allí te enseñaré cómo puedes hacer estas cajas. Si lo que quieres es utilizar la máquina para personalizar, ya sea con vinilo, adhesivo o textil, te funcionaría súper bien tomando en consideración los tamaños. Si estamos hablando de la Cricut azulita, la original que es la más económica, vas a personalizar en un tamaño de 4.5 pulgadas. Es súper, súper estrechito el ancho. Sin embargo, tú puedes girar el tapete en diseño y cortar en toda esta forma horizontal. Sin embargo, puedes lograr cortes aún más largos que el tapete utilizando los materiales Smart. ¿Pero por qué es mi favorita la Cricut Joy? Porque puede ser limitada en cuanto al tamaño. Sin embargo, por su portabilidad. Pero también una Cricut Joy es el complemento ideal para toda crafter experimentada, ya que te permitirá trabajar y llevarte esta máquina a cualquier lugar donde puedes hacer eventos pop-up, o sea, que puedes estar en bazares y personalizar en vivo. Tomen en cuenta que esta no es la única máquina que tengo, sino que tengo otras máquinas más grandes. Sin embargo, esta máquina es ideal si estás iniciando y vas a probar. ¿En qué sentido? En que todavía no te sientes 100% segura de que vas a emprender en este negocio porque así no inviertes tanto y pues puedes ir viendo cómo te va. Ya que no solamente puedes personalizar con vinilo, adhesivo y textil, sino que también puedes intentar introducir algunos tipos de cake topper en lo que es papelería creativa. Otra cosa que puedes hacer son tarjetas y pues aquí se te abrirá todo un mundo dependiendo de tu creatividad. Pero entonces, si vas a personalizar con vinilo o textil, necesitas una plancha de calor y el complemento ideal para trabajar con una Cricut Joy sería esta plancha pequeñita. ¿Por qué? Porque lo que vas a cortar con vinilo o textil va a ser generalmente pequeño y con esta planchita podrás lograr muchas cosas hermosas que puedes vender. Entonces, si estás buscando iniciar un negocio creativo pero tienes poca inversión, una Cricut Joy con la mini planchita puede ser lo que necesitas para comenzar a probar este mundo creativo. Pero, ¿qué sucede si tienes una Cricut Joy extra? Aquí tus posibilidades aumentan. El tamaño que vas a tener ahora es de 8.5 pulgadas de ancho. Estoy hablando de una hoja regular y con esto nos trae una función adicional que es la de imprimir y cortar. O sea, que si tienes una impresora puedes imprimir y hacer cortes con tu máquina. Puedes aquí ampliar tus posibilidades de papelería creativa y adicional, si eres fan de los stickers esta máquina te puede ayudar un montón. En la cajita de descripción te dejo todos los enlaces para que puedas adquirir cualquiera de tus Cricut con un descuento especial. Así que aprovechalo para que puedas comprar en esta temporada. Y si ya tienes experiencia con Cricut déjame saber en los comentarios cuál es tu favorita. Y si este video te ha servido de inspiración y ayuda para saber cómo iniciar un negocio desde casa no olvides regalarle un me gusta y compartirlo con esa persona que necesita escuchar estos detalles. Así que será, hasta la próxima.